En la era moderna Y con su estilo propio y original Aquí está Anita Santibáñez Y los éxitos de oro Corazón, corazón herido Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Porque en mi corazón Sangro una herida de amor Porque en mi corazón Por unir la tienda sigue mal Tal vez no me amaste Están dando como yo a ti llamé Amor mío No es fácil para este corazón Enamorado olvidar Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidar Tú me enseñaste a querer Nunca podré olvidar Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque en mi corazón Por ti La tienda sigue en mi corazón Mi corazón llora por ti Mi corazón se pone Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón llora por ti Mi corazón se pone Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón te sangra de dolor Porque jamás serás para mí Mi corazón llora por ti Mi corazón llora por ti Mi corazón se pone Porque jamás serás para mí 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 Que lindas melodías inolvidables Que nos hablan de amor De sentimiento profundo Ay, 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 ay Recordar es volver a vivir Aquí está Otro éxito consagrado Vas marchitando mi amor Se va, mi amor, se va Se va, mi amor, se va Se va, mi amor, se va Se va marchitando Igual que tu n'avrò Se va, mi amor, se va Se va, mi amor, se va Se va marchitando Igual que tu n'avrò Tu mal cariño Tu mal prósete Lo va consumiendo Todo mi querer Tu mal cariño Tu mal prósete Lo va consumiendo Todo mi querer Mi amor, se va Se va, se va consumiendo Todo por tu mal cariño Y tu mal prósete Concocte El mundo para mí no tiene caridad La vida para mí todo es fatalidad El mundo para mí no tiene caridad La vida para mí todo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida tanto me hace sufrir Azul marino es mi cariño Color de lirio mi martirio Con tus sonrisis es mi alegría Y tus deprecios es mi tormento Azul marino es mi cariño Color de lirio mi martirio Con tus sonrisis es mi alegría Y tus deprecios es mi tormento ¿Qué tal éxito? Un éxito que refleja Lo que ha pasado a una persona Que sufre de amor ¡Eso! Anita ¡Qué bonita! Y la maestría de lujosos músicos de trayectoria Tomo para olvidarte Para ti y amor Aquí estamos Con el cariño de siempre Para mi ser un querido Cuando te digan Que me han visto tomando Cuando te cuenten Que me han visto llorando Negar no un cuento Si tomo para olvidarte Y porque quiero Calmar mi sufrimiento Negar no un cuento Si tomo para olvidarte Y porque quiero Calmar mi sufrimiento Negar no un cuento Negar no un cuento Que podré amor mío Aún te sigo amando ¿Cómo pudo acabar Aquel amor que parecía eterno ¿Cómo pudo terminar? Solo me queda Buscar cómo olvidarte Son los recuerdos Que me dejan llorando Cuando decías Lo mucho que me querías Porque me decías Que nunca me dejarías Cuando decías Lo mucho que me querías Porque me decías Que nunca me dejarías Tomaré para olvidar Falsas palabras de amor Tomaré para olvidar Falsas promesas de amor Tomaré para olvidar Falsas palabras de amor Tomaré para olvidar Falsas promesas de amor Si hoy me ves tomar vida mía Será tal vez Porque aún te sigo queriendo Y nos vamos Por el Valle del Mantar ¿Qué dices? Raulito Mueras A bailar se dijo Luzmila Laureano Zapatea, zapatea Corazoncito Cuando uno quiere superación Lo consigue a base de esfuerzo y trabajo Vamos avanzando Vamos presentando Todos los temas Que conquistó A todos los corazones De todos los peruanos ¡Adiós! ¡Adiós!